Música Y que vamos a hablar sobre John Peter Raúl Méndez, nació en Toronto el 8 de agosto de 1998. Es un músico y cantante canadiense que pensó a ganar notoriedad mediados de 2013, cuando comenzó a publicar sus interpretaciones de versiones de canciones populares en la aplicación Vine, que al año siguiente llamó la atención del representante Andrew y del jefe de A.I.R. en Island Records, quienes lo llevaron a Nueva York a firmar un contrato. El sello discográfico antes mencionado en el 2015 publicó su primer álbum, que tuvo éxito en los Estados Unidos en el primer número en DreamBall. Denle like y suscríbete.